Queremos invitar a todos los televidentes a que se abonen, a que apoyen al equipo de Valledupar, al Valledupar Fútbol Club. Los abonos tienen un valor de 50 mil pesos y podrán ingresar a todos los partidos que juega el Valledupar Fútbol Club de local en este semestre. Al mismo tiempo, si el Valledupar Fútbol Club clasifica a las finales, a los cuadrangulares finales y a finales, podrán acceder con el mismo abono a estos grandes partidos. Queremos invitarlos a todos, la gente nos está apoyando. Este partido jugamos a las 3 y 30 y también podrán abonarse en la entrada del estadio. Al mismo tiempo, en la tienda del Valledupar Fútbol Club, en el Centro Comercial Unicentro y en las oficinas del equipo. Vamos a apoyar a nuestro equipo, el equipo de todos.